A diferencia de lo ocurrido durante las manifestaciones violentas de los grupos autodenominados feminazis o anarquistas, ayer se utilizó gas lacrimógeno en contra de unos 250 alcaldes que intentaron ingresar a Palacio Nacional, exigiendo audiencia con el presidente López Obrador, que estaba en plena homilía. Se utilizó una dosis de aerosol defensivo natural, pero no se roció a nadie, se dispersó en el ambiente, intentó explicar, como siempre, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Dice, los alcaldes irrumpieron de manera violenta, empujaron al personal que resguarda el edificio y no guardaron las formas como autoridades que son, dijo este señor Ramírez. Agregó que el Palacio Nacional está en rehabilitación y al ingresar por la fuerza estaba en riesgo la vida de trabajadores que se encuentran ahí en andamios, en débiles, colocados a la entrada. Lo que se hizo fue una contención prácticamente de estos rijosos, dice el vocero. Los alcaldes protestaban en contra de los recortes presupuestales en temas de seguridad, fíjense nada más, y de infraestructura que van a afectar a los 2.400 municipios del país. Luis López Obrador ya hoy en su mañanera les dijo que esa no es la ventanilla que tienen que ir a la Cámara de Diputados, que lo que fue es una manifestación de tipo político y que cuando quieran les da unas leccioncitas de cómo ahorrar el gasto quitándose justamente los privilegios, dice. Es cierto que el asunto pues tiene su intencionalidad política por parte de estos alcaldes que son de oposición, PAMPRI y PRD, pero hay modos también, señor presidente, de atender a todas las demandas, que para eso es el presidente de todos los mexicanos y tiene la obligación de atender a todos y cada uno de los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno. Esta situación pues no deja nuevamente de demostrar un talante autoritario por parte de este señor, hay que decirlo, aún con todo y que lo que buscaran justamente estos alcaldes fuera ponerlo en evidencia. Fueron canalizados a la Cámara de Diputados, donde estuvieron hablando de sus preocupaciones presupuestales y se acordó una nueva reunión ahí en la Junta de Coordinación Política. También se les dijo que serían recibidos por el subsecretario de Gobernación, ya sabe, el que está para atender a todos los quejosos, Ricardo Peralta, pero no, ni lo piensen que les dará audiencia el presidente López Obrador, al menos no en lo inmediato. Ya lo dicen y lo dicen bien a los delincuentes, paz, y a los alcaldes y a otros grupos inconformes, gas.